mis amigas y mis amigos en esta ocasión les presento un tutorial muy interesante de un personaje que yo diseñé hace algunos años ya llamado Josías así es creo que todavía puedes encontrar sus aventuras en facebook por desgracia la página web ya no está disponible ya que pues hace tiempo que ya no ya no sigo con este proyecto pero me encantó hacerlo me gustó muchísimo gracias por su aceptación y pues hicimos tarjetas hicimos separadores hicimos libritos hicimos playeras hasta lámparas de Josías y era algo muy bonito era un proyecto para transmitir el amor de dios y pues bueno así fue la historia de nuestro buen Josías ahora vamos a hacer un tutorial utilizando nuestros lápices keufer and esser yo siempre utilizo el hb el 2b el 4b en fin saca tu lápiz saca tu libreta y hagamos este tutorial paso por paso mira es un dibujo complejo la verdad es que es complejo pero sabes es muy sencillo de empezar simplemente son formas geométricas simples sencillas si no te compliques en dibujar todo el personaje bien acabado primero haz formas geométricas para definir el esqueleto o la base de tu personaje pon mucha atención este dibujo este tutorial va a tener movimiento va a tener olas va a tener viento de las nubes van a estar en agitación también este barco al igual que nuestra vida está agitándose y moviéndose por todas partes y nosotros tenemos que como dibujantes visualizar este movimiento yo lo enfatizo con estas líneas no van a estar en el dibujo pero quiero que notes y que pongas atención en que este viento o este movimiento va a regir toda la ilustración por decirlo así verdad bueno este es el boceto previo yo lo hice para que pudieras ver cuáles son las formas geométricas fundamentales y ahora ya en el dibujo borrado más más ligero ya nada más para ver las líneas vamos a utilizar nuestros rotuladores permanentes para entintar o finalizar nuestra imagen ya lo sabes empieza siempre con una línea no fina no gruesa mediana que pueda definir el el outline o línea de contorno si la línea de contorno si le pones una línea demasiado demasiado delgada corre peligro que se pierda con otros detalles sobre todo cuando trabajamos los asurados cuando la imagen va a tener muchos elementos color el caso de esta imagen es que si va a tener muchos elementos y sabes algo mientras hacemos este tutorial te quiero recomendar que si a ti te llama la atención esto de pues dibujar trates de poner siempre siempre escenario a tus dibujos no pongas a tu personaje solo por ahí flotando en el aire en medio de la nada o de tu hoja sino ponle un escenario vas a ver cómo cambia cómo cambia todo a partir de que tú proyectes un espacio en el cual están sucediendo las cosas si no importa que sea muy sencillo pero intenta ponerle escenario a tus dibujos en este caso el escenario es mar este tutorial te puede servir como un ejemplo para saber cómo dibujar las olas cómo dibujar el mar aparte es un mar que tiene agitación y vamos a ver también nubes y vamos a ver asurados pero paso por paso tu primer paso el boceto el segundo paso el entintado y dentro del entintado el primer paso es definir el outline la línea de contorno te lo reitero vamos a trabajarla con una línea no fina no gruesa mediana ok eso va a ayudar a que tenga fuerza a que tenga intensidad a que se destaquen los elementos a que no se pierda tu personaje por más efectos y por más detalles que pongamos ok siempre marca primero todo tu outline es la clave para que tengas control de tu dibujo y bueno ya hoy ya estoy aprovechando el rotulador de punta de cincel no pincel cincel para poner algunos tonos más anchos más grandes en la línea nuevamente te comento lo que decíamos de que tenemos que tener rotuladores plumones marcadores grueso mediano delgado variedad variedad para así mismo poner variedad en nuestra línea en nuestro arte también te comento que estoy trabajando sobre cartulina opalina tú también puedes trabajar en cartulina similar cartulina que no papel porque el papel es delgado y si no encuentras cartulina opalina no pasa nada no te preocupes cartulina bristol o marquilla te van a venir perfectamente y son ideales para dibujar y también para entintar fíjate cómo el agua tiene movimiento el agua está picada está activa está agitada no es un mar tranquilo es parte de la ilustración es parte de lo que quiero transmitir y fíjate cómo no relleno completamente de negro esas áreas que son negras pero dejo pequeños espacios en blanco eso le da mucho dinamismo frescura y espontaneidad al entintado es un entintado vivo no se ve mecánico entonces pues bueno como puedes notar es pues un pequeño detalle que tú también puedes representar en tu dibujo en tu ilustración y bueno ahora vamos a utilizar un poquito el rotulador extra fino también es permanente es de tinta indeleble yo te recomiendo trabajar con estos rotuladores de punta de tinta de tinta perdón permanente porque el tono es mucho más intenso mucho más oscuro y aparte secan de inmediato y te permiten que les puedas poner color y que no se manchen si tú le pones si tú haces tu dibujo con un plumón que no es de tinta permanente negro a la hora de que después pases otros plumones de colores vas a ver cómo se va a ensuciar no así con los rotuladores o plumones o marcadores de tinta permanente son ideales para que trabajes color aún les puedes poner acuarela y no va a pasar nada son fantásticos y este en especial que estoy utilizando es también de la línea o de la marca mejor dicho sharpie y así como los rotuladores sharpie están en su mayoría en la línea gruesa o mediana también tienen extra finos aunque son más difíciles de encontrar si los vas a encontrar y si no los encuentras de esta marca puede ser de otra solo quiero que recuerdes lo que te he comentado trabaja con lo que tengas a la mano yo te recomiendo los rotuladores o plumones de tinta permanente pero si pues no los tienes trabaja con los de tinta de gel o aún que no sean de tinta permanente solamente acuérdate de estas cuestiones que te digo de que si les aplicas algún plumón pueden manchar ten cuidado cuando cuando apliques este otro tipo de materiales pues tienes que saber que no te van a ofrecer lo mismo sale fíjate cómo le pongo ya detalles al cabello todo esto con la punta o con el rotulador fino o extra fino y ya teniendo mi línea de contorno ya teniendo mi dibujo general ahora sí me puedo soltar a poner detalles me puedo soltar a poner asurados efectos líneas acabados poner atención en los pequeños detalles es fundamental sabes no hay que estar tan apresurados por estar terminando rápido cada dibujo ponle cariño ponle cuidado ponle dedicación a cada ilustración y te darás cuenta de algo que seguramente ya lo he mencionado en algún otro vídeo es mucho más valioso un dibujo muy bien terminado con detalles con cuidado con asurado con luces con sombras que 100 dibujos al ahí se va ahora le estamos poniendo un poquito de textura a este a este mástil del barco de Josías siempre será mucho más interesante poner ese tipo de asurado que simplemente rellenar de negro y le da más profundidad le da vida dar sensación de que es madera y pues por acá vamos a dibujar la mano de nuestro personaje quiero aprovechar también ahora que estamos platicando del tema de la dedicación que le ponemos a nuestro dibujo y todo eso también a comentarte algo a veces a veces cometemos errores como dibujantes y pues no pues no lo sabemos aprovechar si quiero platicarte un poquito de esto y es que como dibujantes tenemos que asumir que siempre vamos a cometer errores más bien hay que aprovecharlos como aprendiendo de ellos desaprovechas tú la equivocación o el error cuando simplemente te enojas te frustras y dejas de dibujar ahí el error te venció no aprovechalo oye yo cuando tengo alguna equivocación le digo genial genial me acabas de mostrar algo me hiciste más fuerte ahora sé que de esta manera no puedo resolver este dibujo ahora sé que esté asurado si lo hago así o asá no se va a ver bien gracias señor error porque me hiciste mejor dibujante bueno es cuestión de actitud errores siempre vamos a tener yo empiezo a dibujar y asumo que van a haber errores bienvenidos sean lo único que quiero es aprender de ellos te lo comento porque bueno me han llegado algunos comentarios también les agradezco que me escriban y que me pregunten cosas y me dicen y pues por esa razón lo comento recorrentemente de que este empiezan a dibujar pero después cuando tienen algún error como que se desaniman y ya no terminan su dibujo creo que no hay nada más valioso que terminar las cosas que uno empieza independientemente de las dificultades errores equivocaciones problemas que tengamos porque significa que llevaste a las últimas consecuencias tu propósito que te planteaste algo y lo concretaste y sabes que también te digo una cosa no necesariamente todo lo que hagamos tiene que tener éxito no todo lo que hagamos tiene que ser eterno perpetuo Josías es el mejor ejemplo de eso llegó a muchísimos países a mucha gente le gustó lo disfrutaron no era un proyecto comercial era un proyecto que le llamamos como apostolado o ministerio era algo que hacíamos por convicción simplemente por cierto lo hacía junto con mi hermano al cual le mando un gran saludo un fuerte abrazo y era algo que nos disfrutamos mucho hacer dejar mensajes positivos de vida de amor a través de las redes sociales con Josías pero tenía su tiempo tuvo su tiempo y lo vivimos intensamente lo compartimos y pues ya se terminó la etapa pero mientras lo vivimos lo vivimos intensamente llegamos con este personaje a muchísimos lados a muchos países tal vez alguno de ustedes que está viendo el video se acuerde de él tal vez no lo importante es que vivimos esa etapa intensamente y vienen nuevas etapas yo por ejemplo me he concentrado más como ilustrador infantil de libros también en desarrollar los cursos online que hago y pues bueno ya no hay tal vez el tiempo para seguir haciendo este personaje pero mientras lo hicimos lo hicimos intensamente con gusto con amor con pasión queriendo compartir un poquito de ese sentir que teníamos pero también sabiendo de que todo tiene una etapa y un momento así mismo tú con tu dibujo, con tu ilustración, amiga, amigo ilustrador entrégate al máximo a tu ilustración vívela, disfrútala, apasionate de ella ponle detalles, ponle cuidado ponle algo más deja un momento tu ilustración y regresa a ella ve qué le puedes corregir, qué le puedes mejorar sabiendo que todo es mejorable por supuesto pero ¿sabes algo? sí con esa mentalidad de disfrutar tu dibujo y de dedicarte a él con toda tu fuerza eso es vivir el presente para mí significa que cuando yo estoy haciendo una ilustración no me preocupa si tengo que terminar un libro si tengo una fecha límite si tengo algún pendiente en el momento en que yo dibujo algo me concentro en eso me entrego a eso y trato de vivirlo al máximo y pues bueno sabiendo que mi mejor dibujo es el próximo pero al mismo tiempo disfrutando el presente viviendo el presente tal como se me está presentando y como puedes ver aquí pongo unas ligeras arrugas que es presionar y soltar presionar y soltar y logro ese efecto con el rotulador hago unas pequeñas medidas que ya forman las arrugas ¿por qué? pues porque esta es una vela que está sujetada no está levantada cuando el mar está picado cuando hay tormenta se tienen que arriar las velas ¿ok? bueno así mismo en nuestra vida hay momentos de agitación hay momentos de tormenta en los que tenemos que pues levantar un poquito las velas de nuestro barco ¿qué significa esto? bueno que para evitar un desastre lo que tienes que hacer es quitar las velas en lugar de que sople el viento lo dejas pasar ¿ok? te aquietas un poco mira de eso te quería yo platicar como dibujante hay veces en que hay demasiado barullo afuera hay veces en que hay muchísima agitación en nuestra vida ¿sí? hay circunstancias difíciles tal vez estás estudiando dibujo y has llegado a un momento de bloqueo creativo puede ser que ni siquiera estés estudiando dibujo que sea lo que amas pero que las circunstancias te llevan a otra dirección y pareciera que se cierran las puertas para que sigas haciendo lo que quieres en ese momento no luches no luches con la situación no te frustres no te decepciones desanimes deprimas baja las velas momentáneamente ¿sí? deja que esos vientos que esas tormentas pasen enfócate simplemente en resistir el temporal toda tormenta pasará ¿sí? y puedes estar seguro que van a venir otros tiempos a tu vida van a venir bonanzas pero procura no pelear con esas tormentas que se nos presentan en la vida sino más bien dejar que tu barca siga adelante si tú no bajas las velas si tú tienes la vela extendida lo que va a pasar es que se va a caer el barco así mismo si tú haces caso de todas las circunstancias negativas de las dificultades de las voces que te dicen no, no te dediques a eso no dibujes no vas a lograr nada eso es una pérdida de tiempo o aún voces internas de que no ¿sabes qué? no tienes lo que se necesita no tienes el don bueno, ¿quién tiene el don? este no no hagas caso de esto deja pasar la tormenta deja pasar no batalles con eso ¿sí? a veces ni siquiera tienes que contestar a esas voces que te desaniman que te ponen energía tóxica negativa no contestes esas voces bueno, mira ahora vamos a utilizar otro rotulador de pues línea extra extra delgada ¿sí? este no es permanente ¿sí? quiero mostrarte cómo puedo trabajar con rotuladores que no son de tinta permanente tengo ahí uno extra fino de tinta permanente pero te quiero mostrar cómo este otro también me va a servir perfectamente ¿sí? pero estoy consciente que a este dibujo yo no le puedo poner color de plumón o de colores de 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 marcadores de colores o no le puedo poner acuarelas ¿sí? porque se va a manchar pero puedo trabajar también maravillosamente bien ¿sí? y te fijas cómo puedo hacer los mismos efectos que hacía con el otro presionar y soltar presionar y soltar y te da un acabado muy bonito te da una textura muy padre todo esto de los asurados créeme que ayuda bastante a que tu dibujo se vea más completo que se vea más vivo que se vea más interesante cuando trabajes la madera trata de hacer líneas internas este y líneas externas más grosecitas ¿sí? para que parezcan como que las tablas que dividen algo ajá bueno ese es un pequeño tip que te puede funcionar a la hora de dibujar madera también cuando estás dibujando un tronco el interior de un tronco pues le puedes dibujar todo el veteado las líneas que se forman dentro del tronco este pero en general en general lo importante es que nuestros asurados nuestras líneas nos ayuden a darle pues como que mayor vida a nuestro dibujo ¿sí? que le den pues ese volumen esa profundidad tú haces estos mismos ejercicios si quieres trata de replicar los efectos una vez que domines estas habilidades por ejemplo esta que es tan sencilla de presionar y soltar es muy buena la puedes aprovechar después cuando entintes peinados la puedes aprovechar después cuando entintes por ejemplo unas pestañas por ejemplo algún efecto en la ropa por ejemplo un pergamino ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? lo que te quiero decir es que lo que aprendas en un dibujo en una ilustración no se queda solo en esa ilustración ¿sí? sino que es transferible a muchas más bueno pues como te decía esta ilustración habla un poquito de que pues aún en medio de las tormentas pues nosotros pues podemos podemos tener siempre esta actitud positiva esta actitud de poner ánimo poner buena cara no dejarnos vencer por la tormenta antes que la tormenta se vuelva tu aliada ponle buena cara a las tormentas de tu vida que no te venzan ¿sí? puede ser que sea difícil claro nadie dice que sea sencillas las situaciones complicadas de nuestra vida pero ellas nos hacen pues que nuestro carácter vaya haciéndose más fuerte más poderoso llega el momento en que aún cosas realmente fuertes no te quitan el ánimo no te quitan las ganas no te roban los sueños ¿sí? fíjate como le puse aquí una división y le voy a poner todavía un asurado interno ¿sí? este asurado interno va a ser como para dar esa sensación de profundidad a el barco que estamos dibujando y pues bueno también quisiera yo comentarles a mis amigas a mis amigos que están aquí en el canal de YouTube por cierto otro rotulador de otra marca ¿sí? también lo van a poder encontrar muy fácil porque es de una cadena que se llama Office Max este es fino también es de tinta permanente decirle a mis amigas y amigos de este canal que si les gusta este canal si les está sirviendo si es positivo para sus propios procesos de dibujantes pues que lo pueden compartir ponle like a los videos ayudas a posicionarlos compártelos también a mí en lo personal no me llama tanto la atención eso de tener como que o sea de hacer simplemente videos porque si yo quiero hacer videos que sirvan de algo si a ti te están sirviendo si son algo positivo en tu vida en tu propio proceso pues compártelos que a alguien más le puedan llegar y pues también decirte que este canal es tuyo así que ponme aquí en la descripción en los comentarios perdón abajo de la descripción en los comentarios ponme de qué quieres ver nuevos videos de qué temas tal vez sombras tal vez más de entintado anatomía animales dinosaurios de lo que tú quieras ponme aquí y tus comentarios y quiero decirles a todos que sí que los tomo en cuenta si ustedes revisan los comentarios del canal por lo general contesto todos ¿sí? a veces solamente dejaré un saludo a veces dejaré una respuesta más amplia pero procuro tomar tiempo que además lo disfruto para estar leyendo lo que ustedes me dicen lo que ustedes me comentan y pues para mí es un placer es un placer saludarles estar en contacto directo con las personas que les gusta también dibujar como a mí creo que es hermoso es la parte más bonita de las redes sociales las sociedades las comunidades que se forman por cierto déjame comentarte no dejes de aprovechar la oportunidad de compartir en comunidad en redes sociales lo que estés haciendo como artista no tengas miedo no tengas miedo de la crítica mira la crítica negativa la crítica destructiva yo lo que hago simplemente es dejarla pasar ¿sí? no me enfoco a ello y la crítica que muchas veces puede ser dura pero que no va en el sentido de destrucción la tomo la tomo por más dura que sea para crecer me hace poder crecer me hace poder evolucionar me hace poder cambiar crítica positiva pues es bienvenida es ánimo pero pues en realidad la mejor crítica es la que te duele un poco pero te ayuda a crecer porque te muestra en qué áreas tienes que trabajar por esa razón también te comento que yo le doy la bienvenida a los errores aparentes errores le doy la bienvenida a esas situaciones de equivocación porque son ellas las que me permiten detectar en dónde tengo que poner mayor atención ah no me salió el asurado tengo que practicar más asurado no me salió la perspectiva uy pero que me han dicho ahora me pongo a ver cosas y temas de perspectiva no lo sé estoy dibujando y tengo que dibujar un perro y no me sale mira puede ser muy obvio pero créeme que saber dibujar un perro es difícil hacerlo bien entonces pues bueno me enfoco a eso y hasta que me sale a mí en lo personal te quiero confesar les quiero confesar a todos a todos a todos aquí en youtube este al mundo que si hay algo que se me dificulta mucho mucho como dibujante se me hace muy pesado es hacer los dibujos de libros pues así como que muy realistas y que son este pues dibujos un poquito aburridos sabes pero lo tomo con filosofía he aprendido he aprendido a esas ilustraciones que no tienen mucha vida o no son de caricatura no son ni de aventura ajá son dibujos así como que muy técnicos este los he aprendido a disfrutar y he aprendido a sacarles el jugo y a enfocarme en otros detalles que puedo aprender con esto ah bueno voy a aprender sobre perspectiva sobre línea este en fin a todo le podemos sacar una enseñanza fíjate como estas nubes que puse de fondo negras hacen un contraste con el resto de la ilustración si y además de eso voy a poner aquí unas líneas como para simular una llovizna a lo lejos ajá en el mar cuando hay tormenta a veces la llovizna no es así como cuando llueve en tierra les digo porque a mí me ha tocado alguna vez andar en el mar este y pues es diferente es como una especie como de lluvia con movimiento si entonces este pues es interesante es interesante esto y pues tenemos también como que representarlo nosotros como dibujantes un rayo allá a lo lejos pues le pone también un poco de vida le pone un poco de dramatismo a nuestra a nuestra ilustración no tengas miedo de ponerle dramatismo busca qué elementos le puedes poner claro siempre con un límite ponerle detalle un dibujo no es solamente poner y poner y poner y poner elementos no es ponerlos con cuidado con detenimiento sin prisa bien hechos con cariño pero también no significa retacar de líneas todo no significa rellenar por rellenar poner por poner no se trata de que tengas la sensibilidad para saber cuándo parar hasta dónde debes de llegar con un detalle con un asurado con algo que que enriquezca tu dibujo pero pero también te sugiero que tengas en mente esta parte de que menos es más no siempre hay que poner sino hay que saber en dónde poner cuándo y hasta dónde parar en qué momento es lo necesario ok bueno amigas y amigos siempre habrán dificultades en la vida la vida es lucha desde que nacemos cuando un bebé nace la bebita o el bebito tienen que empezar a luchar por respirar si es un cambio muy brusco empiezan a suceder muchas funciones este nuevas el caminar es un desafío hablar también no nos damos cuenta porque de verdad es increíble pero todo lo que avanzamos desde muy pequeños desde ser completamente indefensos hasta que pues ya empezamos a crecer empezamos a caminar hablamos llega el momento en que vamos a la escuela en fin y desarrollamos nuestra personalidad hay tanto hay tanto que nosotros hacemos poco a poco entonces el dibujo no es diferente créeme que no vas a lograr desarrollar habilidades del dibujo de la noche a la mañana porque pues no es que no puedas es que como todo necesita de tiempo y de detenimiento entonces no permitas que esas tormentas esas voces internas te hagan naufragar naufragar es cuando el navío pues simplemente pues se va a pique ¿sí? se hunde ¿no? no ok sí habrán esas tormentas pero nuevamente te reitero tómalas tómalas para tu propio provecho tómalas para tu crecimiento y esto puede ser en otras circunstancias de la vida en otras situaciones en otros contextos pero para nosotros como dibujantes muchas veces y te lo digo por mí Ivanevsky encontraremos circunstancias difíciles si tú quieres ser dibujante vas a encontrarte con muchos que te van a decir que no si tú quieres ser dibujante vas a encontrarte con muchas ocasiones en las cuales tu trabajo no es valorado o es mal pagado o eres explotado o vives problemas laborales envidias pero también hay cosas luminosas no todo es oscuro también vas a tener experiencias muy positivas conocerás a gente maravillosa vivirás emociones distintas a la de cualquier profesión es hermoso sentarse a dibujar es maravilloso cuando tu trabajo es reconocido cuando estás en exposiciones cuando te dan premios nacionales internacionales cuando tu trabajo sale publicado cuando ves un libro que tiene tus ilustraciones cuando está tu trabajo en un periódico cuando estás en una revista cuando tu personaje lo lee a alguien y se ríe es increíble es increíble a veces aun cuando no seas profesional el hecho de que hagas un dibujo y alguien lo ve y diga wow tú lo hiciste que padre sabes algo la felicidad es compartida y cuando el dibujo es compartido y alguien más lo disfruta no 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 es maravilloso ser profesional es algo extra algunos nos dedicamos a esto a mí me encanta la guitarra yo la disfruto como no sabes y la bicicleta también y no soy ciclista profesional y no soy guitarrista profesional son aficiones pero las disfruto igual entonces disfruta de el dibujo disfrútalo disfrútalo y créeme que esas tormentas esas nubes pues se irán se irán yendo se irán acabando el temporal va a mejorar y también quiero hacerte mención de que pues bueno ya lo saben siempre que sea necesario roten su dibujo esto les va a ayudar mucho a que vean su ilustración en distintas perspectivas mira si tú batallas un poquito con esto de la proporción con esto de la simetría tus personajes te salen un poquito de lado un poco chuecos a veces una parte del rostro o del cuerpo sale más largo que el otro te doy el tip de que hagas esto que estoy haciendo ahorita mismo gira tu ilustración gira tu página muévela en distintas direcciones muestra tu dibujo en distintas facetas en distintos ángulos y te darás cuenta y podrás ver cosas que de frente no veías yo lo he mencionado pero te lo vuelvo a mencionar por si has visto este vídeo nada más y no has visto otros porque ya lo he dicho en otros a veces nos casamos demasiado con nuestra imagen ¿sí? aquí me refiero a que vemos tanto un dibujo lo vemos tanto 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 lo vemos por horas que un error muy evidente puede pasar desapercibido tenemos que estar siempre atentos de nosotros mismos voltear el dibujo también te va a ayudar mucho en este caso no pero te va a ayudar mucho cuando estés trabajando con tinta con tinta china o con colores de acuarelas o acrílicos o con las colores con las tintas cuiloa que están maravillosas por cierto chequenlas tintas cuiloa son la maravilla pero a veces trabajamos con material que está como que fresco ¿sí? bueno si giras tu ilustración si giras tu dibujo pues entonces vas a poder avanzar en otras áreas mientras secan otras no es el caso en esta ilustración solo te lo menciono por si te puede servir en otro momento me llegan a veces mensajes de chicos de chicas que dicen es que estaba yo entintando con tinta china y pasé mi mano y se manchó por eso no me gusta sí es cierto a mí me pasó a mí me pasó muchas veces aún me pasó que se me volteara el frasco de tinta y se me manchara todo este toda una página bueno pero sabes esta técnica te va a servir si estás trabajando con tinta y está fresca gira tu ilustración y empieza por otra parte en tinta desde otro lado además de lo que te mencioné anteriormente ¿verdad? bueno como puedes ver no terminan los detalles no terminan los detalles de salir podemos trabajar y seguir trabajando con una misma ilustración hace tiempo o sea hace ratito que la pude haber dejado ¿sí? que no tenía por qué continuarla porque pues prácticamente que ya está terminada pero le sigo poniendo cariño le pongo tiempo a mi dibujo y se volverá un dibujo memorable porque son esos pequeños detalles los que hacen las grandes ilustraciones ¿sí? y pues bueno también les comento que en lo personal casi casi no yo enmarco mis dibujos pero me están dando ganas de este enmarcarlo y ponerlo en mi estudio en mi departamento estudio ya después les haré un rom tour y pues este no sé espero que pronto pueda ser para que vean pues como vivo pero yo en realidad no tengo caricaturas o dibujos míos colgados en ninguna parte tengo pues muchísimos cómics películas música pero curiosamente no cuelgo dibujos míos me están dando ganas de colgar este de ponerlo por ahí porque pues creo que esta cuestión de aprender a tener alegría agradecimiento por la vida con el creador a pesar de las circunstancias que pueden ser difíciles es algo que yo tengo que recordar siempre todos pero yo me pongo en el primer lugar de la lista no creas que te lo digo a ti porque yo no lo necesito no para nada para nada recientemente el año pasado tuve una circunstancia bien bien difícil bien desastrosa robaron en mi en mi otro estudio donde yo tenía todas mis computadoras tenía este tenía dos Macs tenía una computadora de edición de video tenía este equipo de música bueno que no tenía muchísimo muchísimo equipo y me vaciaron el estudio este no guardo así pero un ápice de rencor se los digo sinceramente pero si para mi fue un golpe muy fuerte yo me desanimé bastante me me entristecí y la verdad es de que son cosas físicas cambié el chip me encaminé a ver las cosas positivas este y bueno pasaron más circunstancias muchas circunstancias positivas también y así como que wow o sea no me había dado cuenta sabes la vida siempre te va a presentar dificultades pero también habrá una luz después de la tormenta créemelo y bueno solamente para recomendarles amigas y amigos que procuren buscar cartulina opalina aquí es donde se dibujan los cómics esta es una página aquí está escrito el texto todavía se puede ver la cartulina opalina es gruesa hay en papel pero ustedes busquen cartulina opalina para hacer sus dibujos y entintar correctamente nos vemos chau chau